¡Hola, mozalbetes! ¿Qué tal? Bienvenidos al sexto capítulo de Pilares de la Tierra. Lo habíamos dejado aquí justo al final del capítulo 2 y vamos a ver cómo continúa la historia. Se nos completará un quesito más. ¡Guay! Y empezaremos ahora con el capítulo 3. A ver qué tal. ¿Quién será nuestro protagonista ahora? ¡Uh! La conspiración. Entonces posiblemente sea Philip. Sí, palacio del obispo. Aquí veniríamos con Philip a decirle al obispo a ver si podía interceder para que no hubiera guerra. Con el conde de Sunshire o... Todavía no me sé los nombres de los sitios, pero bueno. Vale, pues vamos allá. ¿Cosas que podemos observar? Pues varias. Voy a acariciar el poni un poco. Siempre. Siempre hay que acariciar el poni. Mi hermano es tan estúpido como tú a veces. A ver si puede decirle al conde del lugar que no comience una guerra de sucesión. Siempre es bastante desagradable eso. Tenemos barriles llenos de manzanas. No puedo hacer esto. ¿Y si fracaso? ¿Y si lo consigo? Robo una manzana y cométela. Coge algunas. ¿Deberíamos coger algunas? No. ¿Debería cogerlas? ¡Ah! ¡Al carajo! ¡Venga! ¿Puedo solo coger algunas para mi poni? Voy a coger apenas un par. Que no me pillen. Como me pillen estoy perdido. Uh, vale. Voy a darse las... Oh, perdón. Voy a darse las al poni. Que el poni tiene que comer. Dale una solo al poni, a ser posible. Ahí vas. Me gustaría quedarme con la otra. Espero que nadie se haya dado cuenta de que he robado las manzanas. ¿Estás aún hungry, ¿no? ¿Cuál? Voy a coger más manzanas. Pero estas no se las voy a dar al poni. Ya bastante que le he dado de comer. Ya he tomado algunas. No debería tomar demasiado. Vale, me parece correcto. No, nos pasemos. Vale, esto es el poni. Esto es observar el palacio. Nada. ¿Quién soy para apreciar al bishop a la noche como un ladrón? No eres un ladrón. Solo estás aquí, pues precisamente para... Para arreglar cosas. ¡Eh! ¡Mira a los pájaros! ¡Qué bonito! ¡Oh! Y atardecer. Dios, dime. ¿Qué quieres que me haga? ¿Qué poético es esto de mirar a la atardecer? Bueno, venga, vamos a intentar hablar con el obispo directamente. Me voy a arrepentir. Igual debería de haber observado más el lugar. Oh, ¿por qué me tengo que estar tan nervioso? A ver. Llamemos bien a la puerta. Ah, no, estamos exhalando, vale. Estamos respirando para calmarnos un poquito. Venga, vale. Hola, ¿qué pasa? Tú no eres el obispo, ¿eh? No tienes cara de obispo. No, es el sirviente. Venga, con la ploma. Me he llegado a ver al obispo. ¿Quién puedo decir que el obispo está visitando? Vamos a decir que somos el prior. Soy el prior de St. John en la floresta. Más que nada, pues, para que vea que somos alguien, ¿no? No. Y, ¿qué puedo decir al obispo Weylerin es la razón por tu visita? El obispo insiste que lo pido. Cargo una letra que provee que habrá una guerra. ¿Una guerra? Sí, pero el obispo puede ser capaz de detenerlo. Es urgente, entonces. Voy a dejar el obispo saber que estás aquí. Por favor, eh... Espera aquí un corto tiempo. Muy bien. Menos mal que cogimos antes las manzanas, porque si no seguro que ahora nos pillarían. Eso es. Vale, vamos a entrar en las cuadras. Si la celda de St. John es más pequeña que este edificio auxiliar. Ah, o sea, no podemos entrar, ¿no? ¿O sí? Mi obispo debería ser guiada. ¿Puedo solo tomar un poco de hielo? Vamos a coger un puñado. Ahora no son villanas. Venga. Baja, un poco húmeda del frío. Voy a dárselo al pony. Ya verás, me van a pillar aquí robándoles comida. Pero, tío, hay unas manzanas fuera ahí que con la nieve y la húmeda se van a poner topochas. ¿Sabes? Entonces, pues yo qué sé. Yo creo que mi pony está bien alimentado. ¿No está dejando de llevarme de un sitio para otro? Joder, ¿qué menos? ¿Qué? ¿Estás contenta? Espero que sí. Luego lo he desbloqueado. Ayúdame a una vieja amiga. Perfecto. Vale, pues nada. Supongo que algo tendremos que hacer mientras esperamos. Ah, mira, ahí está. Oh, perfecto. No nos han pillado. Vale, pues guay. Gracias. A ver si el obispo no es muy estirado. Esperemos que no y que nos haga caso. Tiene cara de estirado. Hola. Bueno, igual no. Parece afable. Hola. Oye, gracias. Tío, deja de estar tan nervioso. Está todo el tiempo caraspeando y tosiendo. Y, uy, madre mía. Porque la resolución no llega a que percibamos su sudor. Pero seguro que tiene la coronilla súper húmeda. Venga. Que no va a ser para tanto, ya verás. Echamos sinceros y ya está. Mira, parece afable el señor. San John the Forest. Eso es. Entonces, debes ser Philip of Gwyneth. Así es. Pero deja de toser. Como bishop, soy el ex oficio abate de Kingsbridge. Así que, estoy boundo de tener un interés. Bueno, saben que nos conozcan. Entonces, igual nos tienen buena estima. Así hemos hecho un buen trabajo previamente. Que parece ser el caso. Ojalá. Así es. A ver. Mencionar al corne Bartholomew. Vamos a ir al grano. Oh, Bartholomew of Shireling. ¿Lo conoces bien? ¿Qué le pasa a mi voz? Como bishop, soy mucho involucrado en la política. Aunque, por supuesto, la iglesia nunca puede ser involucrada en suficiente. Bartholomew. Bartholomew es un hombre que está malo. Uh-huh. Viene a saberlo. ¿Qué le pasa a cualquier sugerencias de mí? Y yo soy su bishop. He oído lo mismo sobre el earl de Gloucester. ¿Cómo sabes esto? Imagino que los nobles son todos un poco destarudos. Ah, tu hermano Francis está trabajando para el earl Robert de Gloucester, ¿no? No, ahí quedamos en que no podíamos decirle tal cosa. Por Dios. ¿Qué te pasa, Philip? Bebe algo. He oído en una casa de invitación en mi camino a Kingsbridge. Sin embargo, no he visto a mi hermano. Deberías estar muy ocupados, en realidad. Así es. Dime, Philip, ¿por qué estás aquí? Venga. Ánimo. Ahí, entrégale la carta y ya está, venga. A mi hermano habíamos quedado con él en que teníamos que encubrirle, así que... Lo primero es lo primero. ¿Estoy malo de venir a ti, mi bishop? Quizá debería haber tomado la letra al sheriff de Shirene. Eustos es inodio, arrogante, agarrado y corrupto. Así son todos los sheriff. Philip, ¿cómo conseguiste esta letra? Lo encontré entre los documentos de James en Kingsbridge. Estoy quedando ahí por unos días. ¿Prior James? Puedo restarte en paz. Yo lo siento, pero quedé con mi hermano... Quedé con mi hermano en que no mencionaríamos su nombre. Subprayer Remigius mencionó de una vez. Me he pedido a ellos no de cazar los libros de James. Los hermanos se acuerdan. Menos mal que estuvieron de acuerdo conmigo. Oh. Y ahí encontraste la letra. Así es. Sí. Suena plausible. Timothy, nos ha pillado. ¡Ay, Dios! Nos ha pillado con el carrito del helado. ¿Y encontraste algo más? No, solo la letra. El mensaje que lo llevó en un accidente y murió cerca de Kingsbridge. Eso es. Todo es verdad. Y simplemente hemos evitado mencionar a nuestro hermano. No es que hayamos mentido deliberadamente. Muy directamente, vaya. Dios se acuerda maravilloso con su voz. Bueno, parece que ha salido bien la cosa. Menos mal que ahora ya dejas de toser. Vale. Me parece lo más normal. Vale, pues perfecto. No ha ido tan mal la cosa. Por suerte, la verdad. Venga, hasta luego. Parece un hombre afable. Aunque ahora nos mira ahí como... En plan de menudo marrón. ¿Qué me has traído, cabronazo? Bueno, pues ni tan mal. Nada, pues vámonos. Aquí no nos queda nada por hacer, ¿no? Ya le hemos dado de comer a nuestra yegua. Palacio, palacio, palacio. Cuadras llenas de paja. Nos piramos. Vamos a montarnos en el pony. Y fuera de aquí. Tienes que ir, viejo friend. Vámonos. Bueno, creo que ha salido bastante bien esto. A ver, la cueva. Aquí seguimos con Jack. El tonto de Alfred. Ellen. ¿Qué tonto eres, Alfred? De verdad. ¿Qué más me caes? ¿No has visto a Martha? Ella dijo que tenía una pisa. Bueno. Sí, pues acaso. No sé en lo que le pase algo. Que... Vé de todo saber qué animales salvajes hay aquí. Tienes que encontrar a Martha. Marta. Voy a entrar un momento aquí dentro por si se nos olvida algo. No siendo que... Ximenea. Ah, ahí está Martha. Ay, está llorando la pobre aquí escondida. Antes de hablar con ella, quiero... Quiero ver si puedo coger algunas cosas de aquí o algo. Madre dice que ya no nos hacen falta. Cuevas sobre cuevas. ¿Fardos? ¿Nos hará falta algo de los fardos? Podéis coger un fruto seco. Entonces, eso... Eso va a decirse de la cueva, entonces, claramente. Vale. Los hoyozos vienen del fondo. Sí, sí, sí. Sé dónde está Martha, créeme. Librería. No me dejan llevar los libros conmigo. Madre dice que pesan demasiado. Menos mal que me los sé de memoria. Ay, bueno. Vale, pues hablemos con Martha. A ver qué le pasa. Está llorando la pobre. ¿Qué le pasará? Llorará por su madre, imagino. La que murió en el prólogo durante el parto. ¿Qué le pasa, Martha? Estoy buscando a ti. No quiero ir. Es tan peligroso ahí. No quiero ser robado de nuevo. Toma, les da una buena paliza. Mi madre te protegerá. ¡Tengo una onda! Vamos a ir aquí un poco de fardones. Es grande. Porque imagino que al ser dos chicos jóvenes y tan, harán buenas migas. Entonces es más fácil que... Sabes que psicológicamente, pues... Es como que nosotros le lleguemos más que el decirle, pues tomes una paliza. Además, tome su padre. Mejor... Habla un poco de nosotros. Yo creo que puede sentir más confianza. Y que eso la puede hacer sentir mejor. Quizás me pudieras enseñar cómo usarlo. Ahí estamos. Es donde yo quería llegar. Ese tipo de complicidad. Papa normalmente me protege. Pero él no siempre puede estar alrededor. Y él necesita cuidar de él también. Claro, lógicamente. Ahora somos más. Tienes que aprender a defenderte. Esto también sería una buena respuesta. No vamos a hacer que tampoco se genere aquí una dependencia brutal. Vamos a decirle que ahora somos más. Bueno, tienes que aprender a defenderte. Ha sido ella la que nos ha preguntado... Si le enseñaríamos a manejar la onda. Tienes que aprender a defenderte. Quiero, pero todavía soy tan pequeña. Y quiero estar aquí, donde está seguro. Esta noche es Charles the Great. Espera, él te protegerá. Oh. ¿Soy su princesa? ¿Quién eres? Aún eres muy inteligente y inteligente. Y nunca me despedirás. Bien. Tengo que estar muy fuerte. Gracias, Jack. ¡Martha! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que sale el padre empezando ya a preocuparse! ¡Muy bien! Los nombres de mis árboles. Los nombres de mis árboles. Winchester. Bath. Salisbury. ¡Muy bien! Y tranquilo. Y quieto. Lógicamente. Si al final estáis nombrando los árboles con nombres de lugares. Este chico habrá leído mucho. Pero claro. Al fin y al cabo solo ha tenido dos o tres libros en su cueva. Entonces pues habrá muchas cosas que desconocen. Muchos lugares. Finalmente llegamos a una gran ruta. Esto se va hacia Shireen, Tom dijo. Y el nombre más extraño de los árboles. Shireen. Ya. O sea. La madre tuvo que desmontarla con la iglesia de alguna forma y por eso son proscritos. O sea, la madre tuvo que desmontarla con la iglesia de alguna forma y por eso son proscritos. Pero imagino que debemos de ir a ver al obispo en realidad primero. Además igual cabe la posibilidad de que nos encontremos allí con Philip. Puede ser. A ver. A mí mi instinto me dice que deberíamos de comenzar hablando con el obispo. Puede ser un error, ¿eh? Cuando acercamos al edificio, Tom notó el caldo en los ojos de la madre. Aunque hubiera decidido acompañarlo al obispo, hubiera quedado quieta sobre su trato. Un verdadero sentimiento, mientras Tom no lo veía capaz de preguntar, gradualmente el palacio vino a ver. Muy bien. Sí, aquí justo es donde estuvimos ahora con Philip. Todavía podemos girar hacia la ciudad. ¡Dios! Me da miedo que le pase algo a Ellen. Vamos. A ver. Yo qué sé. Sabes, que no aparezca Ellen en la puerta, que se quede fuera o algo así. Si ha tenido algún problema con el obispo y no quieren que la vean. Ay, mal asunto. Bueno, vamos. Estoy desgraciado, le dijo. No es inciendible. Tal vez el obispo de Shireen te va a encontrar. Su castelo está cerca y he oído que él puede estar en falta de necesidad de personas como tú. Él ha sorprendido y nos enviado, aclarando que su bisopio tenía negocio para atender a Kingsbridge Priority. Al ver a la señora nos ha dado la patada. No parece descartar darnos trabajo, pero fue ver a Jack y a Ellen y... Vale. Y ahora nos dicen que podemos ir al castillo. Vale. Bueno, sí, claro. Si nos han despachado hacia el castillo, pues perfecto. Me parece bien. Es que así vamos, además, rotando entre todos los sitios. Pero no me gusta. No me gusta esto, porque ya han visto a Ellen. Pensaba que igual podía hacer que se escondiera o algo. Pero bueno, el castillo de Earl Bartholomew. Tiene alguna pinta bastante imponente el castillo, por la tontería, sinceramente. Muy bien, ¿qué pasa? Ya estamos dentro del castillo, automáticamente. No me conoces. Estás maldiciando lo que sea que lo hice. Estoy dispuesto a perdonar tu error si aceptas mi oferta ahora. Esto es todo sobre honor de familia para ti, ¿no es? Tal vez debería decirte sobre mi mamá. Ella era una persona feliz, que amaba raro y contar historias. Pero el padre lo hizo miserable. Oh, no es un malo hombre, pero... Solomón, estricto. Ella lo odia tanto, ella murió de eso. ¿Estás diciendo que no me gustas? Estás tan self-centredada. Nunca piensas sobre las sentencias de nadie. Tienes mucha refinamiento y no puedes leerlo. ¿Qué esperabas? William Hamlet, ¿de qué me suena ese nombre? Jack... Jack ahora está en éxtasis, ¿no? Porque nunca ha visto un edificio, siquiera. Hay gente que no sabe que necesitan una albañila hasta que se lo explicas. Bueno, Alfred es un pusilánime que no vale para nada. Vale. Manejamos a Jack. Mientras... Mientras Tom se ha ido a hablar con el conde. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir a Tom. Tom... Vale, o sea, queremos aprender de las cosas que nos diga Tom. Muy bien. Casa de invitados, ¿qué es esto? ¿Esto será un castillo? Pensé que parecería... Que se parecería más a nuestra cueva. Y no a una montaña de piedras. Hombre, pero esto si lo piensas es un poco más impresionante si no lo has visto nunca, me refiero, ¿no? En el sentido de que es nuevo y es... Interesante que eso lo puede hacer... Las personas, ¿no? Y no simplemente vivir solo en cuevas. Podemos hablar con Ellen, con Marta y con Alfred. Me gustaría hablar con ellos en general. Vamos a echar un ojo al pozo, también. De aquí extraen las aldeas del agua. Un agujero rodado de piedras, como dijo mamá. Según que Tom se abría a hacer un pozo. Pues sí. Cuidado, no te caigas. Mira, pero no te caigas. Jack, cuidado, pero no te caigas. Eso. Haz caso a tu madre, niño. Hablemos con madre un segundo, a ver qué nos puede contar. Está haciendo formas ahí en la nieve, súper chulas. Quédate fuerte, Jack. Las personas son realmente lo que se ven. ¿Ves esa nena ahí? ¿Qué nos parece a ti? Ese caballero de ahí, ¿qué nos parece? Un oso pequeño y un pato. ¿A qué se parece esto? Más bien un oso pequeño, ¿no? Porque es un poco así ancho. Un oso pequeño, venga. De la mujer se ve que ha tenido un encontronazo con la gente, en general, con la sociedad. Y desconfía de todos. Hola, Jack. ¿Has visto en un castillo antes? No. No, jamás. Los castillos son lugares muy seguros. Las personas no te roban tan rápido. Más difícil que hay gente, te robe. ¿Aquienes y princesas? Oh, ¿como qué? Como el que se llama Tristan y Isolda. Y los hombres de la compresión tuvieron que amarte a los demás por tres años. Yo sé esa. Jack, ¿crees que hay una princesa en este castillo? Sería tan bien ver a una real princesa un día. Hey, chico. Comía. A ver si nos logramos llamar bien con él. Nos pregunta sobre su padre. Es amable. Es amable. Bueno, déjame decirte algo. A ver qué dices. Puede parecer amable, pero realmente no importa por ningún amigo. Lo que sea que lo haces, no importa. Solo te traerá a su propia miseria. Así que me dice. No todo cierto resquemor en dos cosas. Primero, que Alfred cree que Tom no se preocupa por él. Eso es. Primero, que su padre no se preocupa de él. Lo cual, a ver, puede ser cierto hasta cierto punto en el sentido de que el padre los tiene vagando por el mundo. Simplemente porque el padre quiere encontrar el trabajo de su vida y eso, ¿no? Y además nos dice lo de que nos quedemos en segundo lugar y tal. También creo que para ponerse él un poco por encima de nosotros, ¿no? Me da a mí esa impresión. Pero bueno, vamos a continuar un poco explorando por aquí. A ver qué más vemos. ¿Dónde soy? Ah, vale, aquí en medio. Mira, puedo curiosar a los trabajadores. ¿Cuánta gente? ¿Qué hacen todos aquí? Ni siquiera hay un bosque cerca. Ah, pues mira, creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque llevamos ya un buen tiempo grabando. No debe de quedar mucho para el final del capítulo. Me da la sensación. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí y ya pues en el siguiente episodio imagino que pasaremos de un capítulo al siguiente y tal sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa y a ver si el conde nos ha trabajado. Un saludete.